Lo que decía es que íbamos a ver las soluciones para entregas y devoluciones, porque efectivamente en la venta e-commerce, lo mismo que tenéis en España, en la internacionalización, la devolución es más compleja. El tema de aduanas, lo que llamamos TAS e Incoterms, que son efectivamente toda la nomenclatura de productos, que sobre todo cuando hay terminología de aduanas, documentación de aduanas, hay un módulo especial que os facilita la vida que veremos. Luego lo que hicimos el año pasado, un estudio con la EOI, sobre lo que decían las pequeñas y medianas empresas, el PYMES, al momento de internacionalizar, y veíamos que efectivamente la primera barrera, nunca había, y mejor llamarla así, son los procesos aduaneros. Sobre todo, es verdad que todo lo que es en la Unión Europea no hay problemas, pero como veíamos en el ejemplo anterior, hay que atacar todos los mercados, y efectivamente vemos que cuando salimos de la Unión Europea, los procesos aduaneros es un tema que hay que dominar, y es lo que es una de las mayores dificultades al momento de exportar hoy. Después el tema de idiomas, y después la falta de información sobre los destinos. Esto es evidente porque lo hemos visto. Después las provisiones de 2015, efectivamente todas enseñan que, de la parte de compradores online, e-commerce transfronterizo de la Unión Europea, y el e-commerce de PYMES es lo que tiene un crecimiento más fuerte de aquí al 2015, según la agenda digital de la Unión Europea de 2015, y después yo creo que también lo que es fundamental, por eso hablábamos de la logística y del ciclo de transporte dentro del ciclo de la compra, es fundamental, y vamos a ver por qué, porque efectivamente hay todo el ciclo del famoso purchase funnel, y vemos que aquí la fase de transporte y de evolución, si fuera necesaria, son parte integral de la fidelización del cliente, porque todos queremos que compre una vez, pero al final que compre varias veces, que su experiencia sea positiva, y además que incluso la pueda comentar y hacer viralizarla. Entonces, lo que vemos es que los atributos del servicio de transporte, el transporte es un intangible, lo que cuenta efectivamente es el tiempo de tránsito, el tipo de servicio, puede ser puerta a puerta, en puerta a aeropuerto, puerta a tienda o a distribuidor, cuando estamos hablando de distribuidores del B2B, calidad de servicio, la fiabilidad, la seguridad que el envío va a llegar, y que cumplo los compromisos, yo me he comprometido cara a mi cliente final, que puede ser un cliente, o puede ser, perdona, un distribuidor en este caso, la imagen del servicio de transporte, al final el transporte muchas veces compro a través de una página web, y lo que veo es solo la persona que me la entrega en mi casa, y después lo que, dentro de los atributos, es un cierto número de valores añadidos, complementarios al servicio, trazabilidad vía la web, para el móvil, los APPS, todas las aplicaciones, después los horarios de recogida y entrega, flexibilidad en la entrega, automatización del albarán de transporte, eso es un tema que influye básicamente a la página web, o a la empresa en origen, o sea que todo esto esté integrado, está muy bien que luego el cliente ponga la dirección en un solo campo, y que haya que organizar todo, eso es lo que, como ejemplo, hemos visto hacer la vida fácil al usuario, está muy bien, pero cuando hablamos de miles de envíos al día, eso no puede ser, es verdad que cuando arrancamos una página web en internacional, vamos a dar todas las facilidades, pero cuando también trabajamos para grandes grupos como Inditex, Inditex me da 10.000 envíos al día, 10.000 envíos al día, no va a tener operarios que cambien cada día, y reestructuren los campos de dirección teléfono, es imposible, es decir que yo creo que la parte de integración, lo que llamamos los e-coms, es fundamental, y después la gestión de aduanas, la gestión de aduanas, lo sabéis muy bien, es que quizás es más fácil mandar armas de fuego en otros países, para mí es más complicado, mandar armas de fuego, tiene la legislación lo mismo que no pueden salir de España, es que al final en España tenemos la reglamentación de armas de la Guardia Civil, y en otros países, en Francia es otra, en Alemania es otra, es decir que hay gestión de aduanas, pero también tramites que hacen que cada producto, según cada país, tiene una reglamentación distinta, afortunadamente en la Unión Europea, tenemos un marco reglamentario que es común, para muchísimos productos, pero también hay muchísimos productos que están fuera de esta reglamentación común, que veremos luego, lo que decía inicialmente, es que el operador logístico, que queramos o no, al final es la cara visible de nuestro producto, que seamos, y de la confianza que transmites al comprador, eso es fundamental, es un tema, es verdad que en España todo el mundo va a trabajar con Seur, MW, todas las grandes marcas, o con correos, porque todo el mundo lo conoce, cuando tú haces el clic de la compra, o que dices que me lo entregue este transportista, vas a coger una persona que esté conocida, porque es parte de la confianza que te va a entregar, si tú empiezas a decir, te lo voy a entregar con un pepito o los palotes, nadie lo conoce, es decir, que eso influye en la confianza de la entrega, y a nivel internacional, ni os cuento, el tío que está, no lo que contaba, de un australiano que está en Sydney, o en Middash del desierto, este va a querer que le entregue una persona que él conoce, o que tiene su oficina al lado de su casa, porque le da confianza al momento que genera la compra, entonces que, tener un operador logístico integral, que esté en muchos países, y que esté conocido del comprador final, hace que también la compra se multiplique, porque eso es una relación de confianza, y sobre todo, hablamos de temas de seguridad, sobre cuanto más largas son las distancias, seguridad en que te va a entregar, en tiempo, en plazo, en condiciones, también que tengan trazabilidad completa, lo sabéis muy bien, al final cuando compras algo, hay gente, si te compras una camiseta de 20 euros, dirás, oye, que me la manden por un correo, que me lleguen 15 días, me da igual, bueno, no, porque puede que la hayas comprado, y que la quieras entregar por un cumpleaños, que es mañana, o sea, es que, la trazabilidad es relativa, tú quieres normalmente, según tu necesidad, y tu percepción de para qué estás haciendo la compra, lo quieres con más o menos velocidad, después, abanico de soluciones de transporte, puede ser efectivamente utilizar desde un servicio postal, o utilizar, si es una compra masiva, puede ser un contenedor aéreo, un contenedor marítimo, un camión completo, o sea, que esto veremos dentro de la, y eso da igual, al final es lo mismo, el transportista es la cara visible, que te llegue un contenedor, o que te llegue un camión a la puerta de tu nave, o que te llegue sencillamente un chofer, que te va a entregar un paquetito de medio kilo, de dos kilos y medio, de una compra que has realizado por B2C, al final es la cara visible, después veíamos soluciones para los procesos aduaneros, y cada vez más, por ejemplo, si cogemos el ejemplo de Brasil, es un país que está creciendo, que está comprando cada vez más, lo que pasa es que las aduanas brasileñas, es un horror, la mitad de los envíos, si no están bien documentados en origen, se quedan bloqueados en la aduana, entonces genera una frustración para el que ha comprado, y para el que ha vendido, su envío se queda bloqueado ahí, y luego devolverlo, cuesta tiempo y dinero, y sobre lo que decíamos, la logística inversa, cada vez más, el cliente es más exigente, ha encargado algo, lo mismo al final, en muchos casos, la venta de internet, en países como Alemania, ha sustituido a lo que era la venta catálogo, o en Francia es igual, lo que siempre he dicho, mi madre nos compraba cuando éramos niños, nos compraba varios jerseys, de varios colores, de varias tallas, lo probábamos, y se devolvieron, y que no va, y la devolución, gratuita, y eso son costumbres de mercado, entonces cuando tú te metas en estos mercados, si no tienes contemplado, dentro de tu circuito logístico, desde el inicio, la logística inversa, el primer día que te pasé, vas a tener un problema, y vas a generar una mala costumbre, una mala sensación, en el cliente final, y el momento de la verdad, es cuando hay un marrón, cuando hay una incidencia, eso es de verdad, cuando funciona o no funciona, el transportista, eso lo sabéis, e incluso invirtimos, como transportista, invirtimos un montón de recursos en ello, pero, por mucho que lo tengas todo procedimentado, que inviertas mucho, siempre las hay, y el día de la verdad, es cuando hay un marrón, y entonces, es cómo se soluciona, qué planes de contingencia hay, cómo doy respuesta al cliente final, porque al final, lo que importa es el cliente final, es el que va a recomprar, que sea una empresa, o que sea un particular, su sensación se queda, y es lo que va a influir mucho, al momento de recomprar, después, bueno, dentro de varios estudios internacionales, lo que vemos, es que, porque las barreras al e-commerce internacional, y lo que hemos aquí subrayado, que toca directamente al transporte, es que la entrega sea un problema, porque efectivamente, la entrega, luego veremos, hay una complejidad añadida, en lo que es el B2C, es que entregamos a un particular, y muchas veces el particular, no está en casa, o sea, ya en las sesiones sucesivas, uno presentará también las alternativas, que se están desarrollando, pero que muchas veces, son específicas, de cada país de destino, porque las costumbres, en los países de destino, son los que marcan, las formas de entregar, y después, todo lo que son, perdón, el problema de la entrega, y el otro, que son, la confianza, la confianza, sobre los envíos, que voy a recibir, y la mercancía, que voy a recibir, y después, lo que decíamos, que es lo que marca, sobre todo, en el B2B, como en el B2C, al final, es que, estamos multiplicando, las formas, de los requerimientos, del cliente final, que está comprando, hay unos que van a decir, yo quiero recibir en casa, no estamos nunca en casa, o incluso, no lo puedo recibir, en la oficina, porque lo que ha pasado, es que lo que era, lo que pasó en España, al final, veías, el de seguridad, bajó, y empezaba a hacer, un almacén de recepción, de envíos, recibía de todas las plataformas online, los empleados compran, y dicen, ¿dónde me lo entregas? En la oficina, y por norma de seguridad, tenía que escanear todo, y ahora, hay muchos sitios, donde en las oficinas, envíos online, no quiero recibir, es un problema para mí, no quiero, como compañía, las compañías, que no quieren asumir, la responsabilidad, de recibir envíos, y hacer de pequeño almacén, hasta que el empleado, se vaya a su casa, y lleve el envío, lo que vemos, es que hay, las entregas en casa, las entregas, en la oficina, en puntos de servicio, que es lo que veremos, en el futuro, que se está desarrollando, los que llamamos, los puntos de conveniencia, y después, es verdad, que es mucho más fácil, la entrega B2B, lo que es vender a una empresa, normalmente, los horarios son conocidos, la dirección es conocida, y el problema, efectivamente, es que un particular, está donde el líder, gana todo el día, puede estar paseando el perro, o efectivamente, trabajando, y el gran problema, yo creo que también, una de las realidades, es que es el, cuando nos metemos, en el transporte, en general, es el coste de transporte, yo creo que el ejemplo, que hemos visto antes, es exactamente esto, lo que vemos, es que tenemos muchos clientes, que tienen páginas web, han hecho pruebas, durante esta semana, promoción, transporte gratis, y se te disparan las compras, eso es la realidad, pero es que, alguien tiene que pagar el transporte, es decir, que tiene que estar dentro, del modelo logístico, vuestro, o de las empresas, y tú decides hacer, porque el transportista, tiene que cobrar, el señor que entrega, le tiene que pagar, la gasolina, todo lo que, entonces, lo que marca, cuando vemos, y cuando se establece, un modelo de páginas web, y muchas veces, trabajamos con, con el propio, la propia página web, que está diseñando, su modelo logístico, estamos mirando, efectivamente, lo que es el, el destino del envío, si va a ser envíos nacionales, a la Unión Europea, o en resto de mercado, porque la realidad, más lejos, más caro, o sea que, tú tienes que tenerlo claro, después, si tu producto, y tus márgenes, aguantan este coste de transporte, porque lo que hemos visto, a través de las herramientas de Google, muchas veces nos metemos, buscamos aceite de oliva, jamones, tal, vemos el país de destino, luego hacemos un estudio de mercado, vemos a qué precio, a qué precio se vende, este producto en destino, y entonces, cogemos el producto en origen, le añades el transporte, le añades las aduanas, le añades, y ves si eres competitivo o no, o sea que, lo que vemos, es que eso es fundamental, está muy bien, atacar todos los productos, pero, todos los mercados, pero realmente, tienes un producto, muy significativo, diferencial de los demás, o si no, te vas a plantear, solo en el mercado más caro, y también, lo que hemos visto, es que en España, también distribuimos Apple, y Apple aguanta perfectamente, costes de transporte, lo que son camisetas de Mango, a veces, en países, según los destinos, es que una camiseta no, pero una cesta de la compra, de 50, 60 euros, aguanta un coste de transporte, y para el usuario final, está dispuesto a pagarlo, o sea que, eso hay un tema, también, que es definir, la cesta de compra mínima, que aguante un coste de transporte, porque lo sabéis muy bien, bueno, los que habéis tenido, ya experiencias en España, o a nivel internacional, de transporte, lo que cuesta más, es el coste de la parada, en mi modelo de coste, como transportista, lo que cuesta, es que se me pare una furgoneta, y que un señor, vaya a hacer, se pare, y a entregar la mercancía, muchas veces, que te entregue, un kilo, dos kilos, cinco kilos, ya el coste, el coste lo soporto, en la parada, cuando me he parado, entregar un paquete, entonces, muchas veces, por eso, en las cestas de compra, lo que vemos, incluso lo que vemos, con los ejemplos de páginas web, cuando, te dicen, a partir de 50 euros, o a partir de 100 euros, transporte, mucho más barato, o te asumo, el 50% del transporte, o te regalo el transporte, porque, ya se cubre, en el valor, en el valor total, de la compra, y después, vemos el tipo de servicio, de transporte ofrecido, muy sencillo, podemos ir desde un servicio postal, con una trazabilidad, muy limitada, a un servicio, el servicio, express, entrega puerta a puerta, con trazabilidad, 24 horas, e incluso, con toda la trazabilidad, y con planes de contingencia, en caso hay problemas, sé que eso, va a ser, una definición, de vuestro, de vuestro servicio, y de vuestro modelo de negocio, y a quién os dirigís, a qué tipo de producto, y, y qué compromiso, vais a adquirir, con el cliente final, aquí hemos puesto, unos ejemplos, donde, de páginas de UCA, donde vemos, efectivamente, que el precio de transporte, representa, un 20% del precio, de la prenda, pero, perdón, también, otra cosa, cuando hagáis, vuestro benchmarking, entre páginas, veréis que, el precio del transporte, es un elemento, marketing, marketing adicional, muchas veces, el precio, que yo vendo, a la página web, no es el precio, que aparece, al cliente final, ¿por qué? porque a veces, la propia página, quiere subvencionar, el transporte, y asume una parte, o asumirá, para un tipo de producto, para un tipo, de destino, y a veces, va a favorecer, un tipo de compra, durante una semana, y va a utilizar, el coste añadido, del transporte, como un factor, palanca, una palanca, de promoción, ¿vale? y en este caso, vemos que, que es una entrega, una entrega express, y efectivamente, es una entrega, con de uno a tres días, entrega a domicilio, tres intentos de entrega, una alerta SMS, una gestión proactiva, de la incidencia, en entrega, y después, hemos puesto, hay otras, veíamos que aquí, perdón, el producto, era de 99 libras, así que eso lo soporta, y hay otros, podéis comprar también, lo que pasa, es que hay productos, de 9,99 euros, y esto, efectivamente, el servicio que está propuesto, lo que es más adecuado, va a ser un servicio postal, tiempo de transito, mucho más largo, gasto de envío, por correos, aquí unos 6 euros, o a través, de puntos de conveniencia, donde va a estar, a 3,99, o sea, que yo creo que también, hay que ser realista, dentro del modelo, y de oferta, lo que pasa muchas veces, también, es que en la propia página web, aunque sea un producto, de 9,99, te ofrecen, la opción de urgente, ¿por qué? porque al final, el que manda, es el cliente final, y si quiere la camiseta de Mario, para un cumpleaños, que es mañana, es que le da igual, al final, el tema del valor, será el coste-beneficio, que supone para él, y en muchas páginas web, veréis que efectivamente, habrá un servicio lento, y un servicio rápido, un servicio, con entrega garantizada, ¿por qué? y al final, de todos los servicios, nosotros, con experiencia, todos los servicios se usan, ¿por qué? porque en el mundo, lo que hemos visto, cada uno, es el que compra, es el que decide, y el valor, es todo muy relativo, ¿vale? aquí veíamos que la, perdona, que el servicio era, aquí también, el valor, era importante, pero es que hay un coste incomprensible, debajo del cuadro, recogida en tienda de correos, o en punto paga, que entrega a domicilio, por correos, con tiempo de entrega, a partir de ocho días, y también, una cosa, que se tratará más en detalle, pero solo para, lo que vemos, es la política de devoluciones, en el B2C, sobre todo, hay un plazo fijo, de devoluciones, pero, que es de, de 14 días, y esto habrá que cumplirlo, que queramos o no, y que, y que vemos que también, según los países, en Alemania, tiene que ser gratuito, porque el comprador alemán, ya está acostumbrado, si tú quieres vender en Alemania, te has que hacer una devolución gratuita, y, lo que vemos, es que, también, la directiva comunitaria, más que lo sabéis, está reglamentando esto, y, y, al final, vemos que, si no, si no hemos informado correctamente, en la página, que, la, que los costes, extracostes, las tiene que pagar, y en devoluciones, es que, tenemos que asumirlo, es que, vamos a ver unos ejemplos, aquí, hemos puesto, varios, varios ejemplos, de marcas, donde viene, y iremos a la tabla resumen, porque aquí, varias páginas web, donde vemos que todo, todo viene bien, declarado, en la parte de, de los envíos online, se verá mejor, cuando lo tengáis en, pero todas las páginas, todas las páginas web, aquí, es el sector, dentro del sector moda, tienen toda una parte de, de entrega, y sobre todo, de devoluciones, cómo lo puedo hacer, cómo lo tengo que hacer, porque efectivamente, si no lo tienen bien especificado, es que ya se tendrán que asumir, los costes de devoluciones, y el coste de devoluciones, normalmente la devolución, es más cara, porque las devoluciones, más proceso, y aquí vienen los retornos, aquí también, muchas veces, vemos que hay, dentro de la, dentro de la propia página web, vemos aquí, las tarifas, las tarifas que ellos, están utilizando para, que están, que están informando, a sus clientes, de cuánto le va a costar, el transporte, eso son todas las páginas, que están en el anexo, y aquí también, toda la parte de, customer service, también, donde, la parte de coste, si normalmente un número, para poder atacar, customer service, la marca, los costes de entrega, bueno, eso es lo mismo, y aquí, en este caso, cómo puedo devolver una prenda, con diferentes números, de lo que es, normalmente, lo que suele pasar, cuando hacemos, entramos en el sector de moda, con lo que hemos visto, además es un artículo, donde hay más de 30% de devolución, cada vez, y la devolución, sencillamente, por el color, lo que hemos visto, por el tallaje, por las costumbres, que están, normalmente, las propias costumbres, del país de destino, de los compradores, lo que siempre vemos, que hay un 902, o equivalente, de un número, de contacto, y, y entra, entonces, el proceso, de devoluciones, pero es algo, estándar, yo creo que eso es fundamental, tenerlo bien contemplado, en nuestras páginas, según el tipo de producto, que sea, o el servicio de devolución, o un servicio de reparación, que todo esto, tiene que estar contemplado, desde el inicio, y, y aquí, lo que, lo que hemos hecho, es, un pequeño, resumen, y vemos que hay una gran disparidad, entre las marcas, porque, principalmente, que cubren, que cubren, desde la, el importe del envío nacional, importe del envío internacional, canales de devolución, canales de devolución, envío, normalmente hay dos canales, el de nacional e internacional, y, después, si se devuelve o no, el importe del transporte, cuando hay una queja sobre el producto, quien paga el transporte de devolución, en envíos nacionales, quien paga el transporte, en envíos internacionales, y, según las grandes marcas, que son las grandes españolas, están todas, cada uno, tiene una política distinta, pero, os puede decir que hemos comparado, y no son los costes de transporte, que cobramos, ¿por qué? Porque lo utilizan, como herramienta marketing, o sea, en función de cada caso, te van a, van a utilizar, diferentes canales, que puede ser, o un canal de transportista, o el propio canal, para devolución, de sus propias tiendas, en el país de destino, ¿por qué? Porque al final, esto es una, cuando empezamos, con todos los, las páginas grandes, y más pequeñas, y las pequeñas empresas, que empezaron dentro de la, de la venta B2C, muchas veces, es otro canal de venta, dentro del almacén logístico, es, empezó como si fuera una tienda, era un, lo que os ha pasado en España, al final, tenéis la tienda del barrio Salamanca, la tienda de este sitio, de este sitio, de este sitio, y tenéis la tienda internet, y en función, dentro de esta tienda, se define, la forma, la forma, de emisión de envíos, y también la forma, de devolución de envíos, y uno de los canales, de devolución de envíos, pues efectivamente, que un transportista, pase a tu casa, que tú lo lleves, a una oficina de correos, que lo lleves, a un punto de conveniencia, o incluso, lo lleves a la propia tienda, si es una marca, que está extendida, en todo, en el país, donde se ha abierto, la página web, ¿vale? Y lo que es, fundamental, lo que hemos visto antes, al final, lo que condiciona muchísimo, el coste, es el valor de la cesta, el valor de la cesta, va a ser un condicionante, de la, del precio, del precio, del valor, que se va a querer gastar, el consumidor final, y, y esto, lo, lo estamos viendo, y después, lo que decía, es que, la, cada comprador, tiene necesidades distintas, perdona si se repite un poco, pero la, al final, eso es, es fundamental, por eso, yo recomiendo, que en las páginas, que estéis montando, ofrezcáis varios tipos de servicio, a varias velocidades, porque, porque en Europa, uno puede decidir, lo quiero recibir por correo, lo quiero recibir en 3, 4 días, o lo quiero recibir mañana, en función también, de su necesidad, estará dispuesto a, el tiempo, normalmente, lo que hemos visto antes, el tiempo, marca el precio, y el tiempo, y también, el tipo de servicio, va a marcar, lo que es el, el canal de entrega, que voy a tener, si se lo voy a entregar a su casa, si lo voy a entregar, en una, en un punto de conveniencia, si en Alemania, lo voy a entregar, en unas consignas, que son, Packstation, donde hay más de 2 millones, de alemanes, que solo compran, por internet, y solo se lo hacen entregar, en una Packstation, que es como una consigna, totalmente anónima, donde él recibe sus envíos, el que marca, realmente, es el consumidor final, y con los factores, que hemos visto, de la importancia, de la compra, pero también, del ahorro, que hago, y también, muchas veces, lo que está pasando, cada vez más, es que un cliente final, dice, yo con este transportista, no quiero recibir, creo que hagamos o no, pero eso es una realidad, también, que es un, para nosotros, como transportistas, es un, es un reto, pero, ¿por qué? porque al final, todas las experiencias, de transportistas, están en la web, están en las redes sociales, que te va a contar, su buena experiencia, o su mala experiencia, y al final, como empresas, estamos, no estamos, protegidos, contra este tipo, de realidades, es decir, que esto es un tema, muy, a tener en cuenta, y sobre todo, lo que decíamos, tener una empresa, que tenga cobertura nacional, que tenga, o internacional, cuando nos atacamos, al mercado internacional, y que tenga fiabilidad, solvencia, y que dé un servicio, de calidad, en el país de destino, y, bueno, varias alternativas, y también, cuando entramos, en los business plan, las decisiones básicas, de transporte, son los tiempos, de tránsito, lo que hemos visto, con los diferentes tipos, de modos de transporte, el precio, efectivamente, que está vinculado, después, cuando vamos fuera, los cinco terms, porque una de, por ejemplo, lo veremos en detalle, pero una de las cosas, a Brasil, todo lo que se está vendiendo, a Brasil, ahora, desde páginas internet, se vende normalmente, con un delivery tax pay, es decir, que el propio, el propio comprador, al momento, cuando está haciendo su compra, el brasileño, que entra en una página web, no está comprando, dice, vale, me cuesta tanto el envío, y automáticamente, la propia página, le está diciendo, oye, cuidado, la aduana, te va a costar tanto, el despacho de la aduana, te cuesta tanto, el precio final, el transporte, tanto, el precio final, de tu compra, entregado en tu casa, te cuesta esto, ¿estás de acuerdo? Y el tío, cuando hace clic, y da sus datos de visa, ya automáticamente, el envío, le va a llegar a su casa, porque lo que está pasando, muchos envíos a Brasil, es que compra en la página web, y se queda bloqueado en la aduana, ¿por qué? Porque, como no le hemos informado, ni la página web, le ha informado directamente, cuánto le iba a cobrar la aduana, a veces, las tasas aduaneras, son iguales, que lo que ha comprado el producto, en España. Conclusión, cuando se ha comprado 50 euros, y dicen, oye, tienes que pagar 50 euros, de aduana, en muchos casos, decir, no lo quiero, es que el producto, se queda bloqueado. O sea, todos los países complejos, de aduanas, cada vez, la práctica en las páginas web, es trabajar, en formato delivery tax pay, o sea, que ya le obligas tú, a que cuando haga la compra, se entere de cuánto le va a costar, y lo prepague con antelación. Bueno, hay unos que dicen, ¿puede frenar la compra? Sí, pero la realidad es que, no hay malas experiencias, es un todo incluido, no hay sorpresas, y yo creo que es más sano, en los países, donde las aduanas, son complejas. ¿Para esta información, en la aplicación, en la aplicación, en la aplicación? Sí, lo veremos con Marta. Por eso, los couriers, hemos ido desarrollando, una aplicación, donde efectivamente, que tiene un web service, donde tú pones, en función de la, hay una referenciación, de cada producto, para buscar el taric, que va a ser el código, arancelario de cada producto, y en función de esto, ya te da un valor calculado. El tipo de arancel, pero también, por eso, en la parte de aduanas, es una parte clave, en cuanto salimos, de la Unión Europea, porque, es donde hay, toda una labor previa, para hacer la vida fácil, al usuario final. Y, la verdad es que, todas las experiencias, que hemos tenido, es que al principio, las empresas, se montan, atacan el mercado, sobre todo, de América Latina, en abierto, y luego, el problema, se genera, en la aduana. Entonces, sobre todo, el problema, de la aduana brasileña, lo digo, porque en muchos casos, el producto, va como predespachado, el courier, o la empresa que lo hace, tiene que empezar, tienes que adelantar, los costes, de las tasas, el despacho, los impuestos, y luego, si quieres retornar, es que hay que pagarlo, sí o sí, aunque el envío, nos haya entregado, el destinatario final, porque aquí, no hay que olvidar, que estamos sometidos, dependemos, de las aduanas, de cada país. Y las aduanas, normalmente, tienen un afán recaudatorio, cogiendo el ejemplo portugués, por ejemplo, un portugués, se pone a comprar una página china, dice, bien, voy a comprar un reloj, una cosa que me gusta, en China. Llega el envío aquí, a la frontera portuguesa, y las aduanas portuguesas, me obligan a mí, a dar, copia del Paypal, con el cual he hecho la compra. ¿Por qué? Porque muchas veces, los valores declarados, cuando se hace compra por internet, son valores muy bajos, para no, pasar, por aduanas. La aduana portuguesa, por ejemplo, está sistemáticamente, con afán recaudatorio, pidiendo que se dé el Paypal. El Paypal, o la prueba de pago electrónico, o la copia de la transferencia. ¿Por qué? Porque se ha dado cuenta, que masivamente, están comprando en páginas web, de la fuera de la Unión Europea, y que no, que no paga, al final, que se está infravalorando, el valor de la mercancía, que está trayendo. O sea, con el Paypal, automáticamente, hace una declaración, de aduanas, con el valor exacto, de la compra afuera. O sea, que cada, lo que demuestra, estamos en la Unión Europea, sí, pero Portugal decidió hacerlo. Y es responsable, y es totalmente independiente hacerlo, siempre y cuando cumpla con la normativa comunitaria, pero está controlando. ¿Vale? Por eso, el tema de los 5 termes, es un tema que veréis con Marta, que es, con, y sobre todo, la herramienta, porque al final, el 5 term va a ser, es bastante, normalmente, este tipo de transportes, lo que es el, el B2C, es bastante sencillo, porque normalmente, vamos a trabajar en, delivery duty unpaid, es el, cuando, al final, pagan, lo que se paga, el, el que manda el envío, paga el transporte, y el que recibe, va a pagar, el despacho de aduana, más la, los duties, y, y el otro, efectivamente, es hacer lo que hemos visto, el todo incluido, para países complejos. Eso os asesoraremos, eso es nuestro papel, y cada vez estamos mirando para, en función del tipo de producto, el valor de producto, y sobre todo, las restricciones, lo que veremos después, son las restricciones. Lo que es fundamental, también, lo que vimos dentro de las opciones, es que, qué seguimiento, o qué información, del tránsito, y entrega, es totalmente distinto, si mando un envío, si, si mi cliente, ha elegido una situación, un envío por correos, o si, o ha elegido una situación, un tipo de envío exprés, con totalmente una trazabilidad. También, en el B2B, va a ser distinto, si a mi distribuidor, le mando, un contenedor, más irítimo, un contenedor aéreo, una carga aérea, que va a ser, aeropuerto, aeropuerto, y después, voy a tener una trazabilidad, de cuando ha salido, del aeropuerto de Madrid, y cuando ha llegado, al aeropuerto de destino. O sea que, eso son, dentro del seguimiento, e información del tránsito, va a depender, del modo de transporte, que ha utilizado, si estamos en modo B2C, o en modo B2B. Lo que vemos, también habrá que definir, para cada país, porque eso es importante, cada país, o cada zona, va a ser el canal de entrega, hemos visto, si va a ser una entrega, a tu casa, va a ser entrega, a una tienda de convencidencia, entrega, a una oficina de correos, o entrega, en una packstation, como vemos en Alemania. Las alertas y notificaciones, eso sobre todo, en destinos complicados, o recorridos largos, es importante, que haya, la notificación, con SMS, que ha salido de España, que ya ha pasado la aduana, que se lo ha entregado mañana, que haya un seguimiento, porque esto, refuerza, lo que hemos visto, que es fundamental, la confianza, del cliente, al final, te quedas tranquilo, si dices, he comprado algo, y recibes un SMS, ya ha salido, ya está pasando la aduana, ya ha pasado el hub de Miami, ya me lo ha entregado, esto es, es imagen de seriedad, y confianza, y normalmente eso, ya lo, es un tema, que está contemplado, después, lo que veíamos es, gestión de devoluciones, eso, yo diría, casi es, según el tipo de producto, y eso lo tenemos que estudiar, es fundamental, desde el inicio, tenerlo contemplado, por temas de costes, ¿por qué? ¿por qué hablo de temas de costes? Porque, en un sentido, cuando hay una emisión de envíos de B2C, es muy fácil, al final, recoges muchos envíos en una plataforma, y lo que haces, entregas a particular, en destino, es un flujo limpio, diría, pero la recogida, la gestión de devolución, es más compleja, porque vas a tener, si la persona no está satisfecha, va a llamar a un sitio, que tú le vas a autorizar, como plataforma web, le autorizas la devolución, después organizas una recogida, dependiendo del precio del envío, no vas a hacer un envío de retorno, sino que vas a tener una consolidación previa, por país de origen, por país de destino, y después te busca, por ejemplo, en la devolución de, en la devolución, imaginaros, que estáis mandando envíos, de un valor, de valor bajo, por ejemplo, de 20 euros, o 30 euros, por envío, el cliente dice, no me gusta, que vas a pagar otra vez, un precio completo, de transporte, desde el país, por ejemplo, desde Alemania a España, o vas a tener un proceso, que va a decir, oye, acumulo todos mis envíos, en un punto de Alemania, y después, lo hago volver por camión, en tránsito más largo, eso es más barato, todos los flujos logísticos, hay que mirarlos, y sobre todo, perdón, si soy pesado, pero el tema de la gestión de devoluciones, es muy complicado, ¿por qué? es muy importante, perdón, porque el tema de la gestión de devolución, normalmente, cuando el cliente, te devuelve la mercancía, tú le devuelves la pasta, una vez que le ha devuelto la pasta, generas la segunda compra, normalmente, muchas veces, hasta que no devuelves el dinero, no vuelve a comprar, o sea, que eso hay que tenerlo bien orquestado, pero también, según el tipo de producto, cuando son devoluciones, en países terceros, donde hay gastos aduaneros, según el precio del, según el precio, el valor de la mercancía que has mandado, a veces, es más barato, destruirla en destino, más que pagar otra vez, una, una reimportación del producto, porque también, lo que importa, es que este producto, esté destruido, en el país de destino, porque no queréis, que aparezca un mercadillo, según el tipo de producto, hay que gestionarlo, y lo que veíamos, también la gestión de incidencia, es que al final, si hay una incidencia, en la entrega final, que luego, muchas veces pasa, que hay problemas, en las direcciones, sobre todo en Inglaterra, el de Inglaterra, es un infierno, los códigos postales, de Inglaterra, no, no, yo os recomiendo, que lo proveéis, es que esto es un infierno, entonces, es muy importante, tener un buen sistema, de gestión de incidencia, en Inglaterra, con los códigos postales, ¿por qué? porque se habrá equivocado, porque le daba igual, cuando ha puesto la dirección, y entonces, hay que tener un sistema, para que la persona, se ponga en contacto, automáticamente, y que se ponga, el nuevo código, la nueva dirección, de entrega, ¿vale? Y después, el otro tema, que afecta a todos, eso, el B2B, como el B2C, son las restricciones, que van a tener, mis productos, en destino, y las más habituales, son, sobre todo, cuando vemos, que esos productos, de la tierra, puede haber, reglamentación sanitaria, lo hemos visto, por ejemplo, hay muchos productos, donde hay que tener, en cuenta, la reglamentación sanitaria, sobre todo, cuando salgo, de la Unión Europea, después, el CITES, el CITES, es un tema, por ejemplo, una, el año pasado, me contactó, una página web, de Madrid, que quería mandar, modelos exclusivos, que se utilizan, para las pasarelas, y empezamos a revisar, y había, zapatos de cocodrilo, había, cinturones de serpiente, había, y todo esto, según el tipo de producto, lo que es el cocodrilo, la serpiente, tipos de productos, son, si son animales, elevados en, como de crianza, no hay problema, pero si son animales salvajes, que han sido matados, es que esto va por la reglamentación CITES, o sea, el CITES, es como el certificado, el certificado de origen, de donde viene, este tipo de producto, y eso hay que tenerlo en cuenta, a veces aparece, sobre todo, en el tema de pieles, de animales protegidos, que existen todavía en naturaleza, pero la mayoría está, en criaderos, después, también lo que pasa, muchas veces, lo que es importante, es productos con necesidad, de temperatura controlada, porque cuando hablamos, de unos productos, entre el invierno, verano, y el, y lo largo, que es el tiempo de tránsito, el producto, no aguanta el transporte, o sea, que si son, en pleno verano, en Europa, hace calor, que la gente quiera o no, después, los impuestos especiales, que efectivamente, aquí, nuestros amigos de Deloitte, nos echarán una mano, porque al final, eso no es del transporte, sino que es más bien, de la reglamentación, por ejemplo, del transporte, de alcohol, en la Unión Europea, o también puede ser, alcohol, tabaco, derivados, hay muchas cosas, que están reglamentados, después, restricciones locales, hemos puesto artículos religiosos, pero también, puede haber artículos, que sean parecidos, al látigo, y los grietes, pero que se consideran, en los países, como pornografía, y no se puede mandar, eso hay que tenerlo, en cuenta, según los tipos de producto, y además, que aquí puede ser, perfectamente, culturalmente, totalmente aceptado, pero en el país de destino, no esté nada aceptado, incluso sea una ofensa, para ellos, y nosotros, estamos controlando, que no pase, porque es que al final, el transportista, también es responsable, subsidiario, de lo que transporta, o sea, aquí os asesoramos, también, y después, impuestos, y las tasas aduaneras, con el mecanismo, con la página web, que existe, que se llama el TAS, el Trade Automation System, que permite, calcular, cuánto cuesta, y después, cada vez más, nos encontramos, sobre todo, en el transporte aéreo, las restricciones, de mercancías, peligrosas, aunque parece, nimio, pero al final, el tema, por ejemplo, de las baterías de litio, las baterías de litio, las podemos encontrar, desde, los cigarrillos electrónicos, hasta los ordenadores, hasta, todo lo que lleva pilas, entonces, el problema de las pilas, de las baterías de litio, es que se pueden, según el, está reglamentado, ya está, reglamentado, el transporte de las baterías de litio, ¿por qué? porque son inflamables, hay casos de ordenadores, que prenden, de una forma instantánea, con esto, es verdad, es un caso por mil, pero el problema, más que el coste, de un avión es tal, que, y que muchas veces, en la reglamentación de IATA, se pueden transportar ordenadores, en, en vuelos comerciales, donde hay pasajeros, donde hay riesgo, para la vida humana, entonces, todo está reglamentado, lo mismo que los aerosoles, y, y también, nos ha pasado también, con páginas web, que empezaban a mandar perfumes, y el perfume, según la cantidad de perfume, que hay en un contenido, en, en transporte aéreo, es producto inflamable, producto inflamable, es una mercancía peligrosa, o sea que, esto es, no somos nosotros, eso es la propia reglamentación, que te lo dice, si te lo mandas por camión, no vas a tener ese problema, si lo mandas en Europa, en aéreo, o internacionalmente, vas a tener este tipo de problema, o sea que eso, todo esto, ya entraremos en, en detalle con ellos, y yo creo que también, caso a caso, con, con vosotros, yo creo que, cuando tengáis este problema, o esta necesidad, hay que verlo, porque, en todo caso, las baterías de litio, como aerosoles, se puede hacer, lo que pasa, es que cumplir la normativa, y hacerlo para que, con la documentación, que requiere la, la administración, y para esta primera parte, la, no sé si tenéis preguntas, dudas, aunque hay muchas, de los temas que, sobrevolado, entraremos en detalle, en sesiones posteriores. ¿El tiempo de devolución, ha hecho que caso, serías? Sí. ¿Pero, por ejemplo, para productos de alimentación, también? Eso es la, la reglamentación, vigente para internet, lo que pasa, es que, ni siquiera esto lo miramos, para productos alimenticios, ¿qué tipo de producto? Es, el panón, vale, eso lo miramos, y además, lo que, lo que hemos pedido, también, es que, también, para ayudarnos, de que, a través de los mentores, nos digáis, ya lo habéis pasado, en gran parte, los tipos de producto, y tipos de necesidad, porque si no, el transporte, es demasiado, es demasiado genérico, para que vayamos, un poco centrando, centrando, sí, porque, también vimos que, hay jamones, que tienen que irse bajo vacío, que tienen que llevar, es decir, que cada producto, también, dependemos muchísimo, y casi íntegramente, de la, para productos alimenticios, de los países de destino, y de los, y de los controles, de la administración, en destino. Gracias.